Así es la historia de nuestra vida El fracaso, la experiencia del mañana Más antes tú no quemabas, más antes tú me escribías Y ahora firmanera para separarnos, para alejarme ¿Qué cosas quieres que hagas? ¿Qué cosas quieres que pienses? Si la plata que tú ganas, con las mujeres no acabas, con las malas que no gastas Y así lo has decidido, sigue nomás el proceso Eso sí negra de mi alma, cuidado con los lamentos, cuidado que ande llorando No te preocupes Cholito, no te preocupes Negrito Soy jovenia en esta vida, hoy pasará mi destino, hoy pasará mi camino Lo que me da pena es, la casa, el carro, las cosas Ay, 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 que triste la vida Si así lo has decidido, sigue nomás el proceso Eso sí negra de mi alma, cuidado que ande llorando, cuidado con los lamentos No te preocupes Cholito, no te preocupes Negrito Soy jovenia en esta vida, hoy pasará mi destino, hoy pasará mi camino Agua que corre y corre al mar El mundo que pasa no vuelve mal Será un marcito si tú te vas Mis ojos siempre te lloran Mis ojos siempre te llamarán Agua que corre, corre al mar El mundo que pasa no vuelve mal Será un marcito si tú te vas Mis ojos siempre te llamarán Mis ojos siempre te llamarán Sufre, sufre tus penas Por mentiroso y cancionero Ahora aunque llores, ya no hay remedio Eso es mentira Cholita Así, así